Hola que tal amigos de MC Yo soy Héctor de MC Mario Random O de Tamarindo Show Bueno en esta ocasión vamos a hacer un video deportivo Vamos a probar Pues quien es un poquito mejor En esto del basket A que yo recuerde, nunca he jugado Un uno contra uno contra el, pero el dice que si La verdad yo no recuerdo si perdí o gané O sea, ustedes van a decir No mames que mamón seguro si sabe Y ya sabe quien va a perder o la mamada Pero no, no tengo ni idea, hace mucho no jugamos juntos O uno contra uno es a lo que me refiero Hijo de su puta Bueno pero el punto es de que vean este video Vamos a hacer unos cuantos retos basquetboleros Espero les guste, diviertanse Suscríbanse al canal, denle like Y dejen en los comentarios que es lo que les gustaría Que el team realizara en sus próximos videos Pues empezamos Bueno amigos pues vamos a empezar con un pequeño concurso de tiros Vamos a ver quien es el que nota más puntos Desde la línea de tiro de castigo O tiro libre Y pues vean Bienvenidos a mi canal Bueno amigos, él solamente logró anotar una de sus 10 tiros, de sus 10 oportunidades. Ahora es mi turno y pues vamos a ver cómo me va. Vamos a hacer algo. Ustedes van a decir que sigo para el próximo video, los voy a volver a invitar, vamos a volver a hacer unos cuantos retos y pues ustedes deciden el castigo en los comentarios, es mi turno. El que pierda va a ser el castigo obviamente. Pues ya está, anoté 6 de mis 10 tiros. O sea que primer reto, él ya lo tiene bien perdido. El siguiente reto lo va a proponer mi amigo y pues va a decir que es lo que hay que hacer. Tenemos que lanzar con una mano, por atrás de la canasta y anotarla con una sola mano. Bueno, justamente así es como se va a hacer. Voy a empezar yo, me toca porque gané el reto anterior. Esto se me da miedo porque esto siento que sí lo voy a perder resistente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Como se pueden dar cuenta amigos, no somos tiradores de 3. Bueno, él ya tiró, hizo su ronda y pues fueron 0 de 10. Ahora me toca a mí a ver cómo me va que estoy seguro que no me va a ir nada bien. Pero pues vamos a hacer el intento. Pues quírense. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, se los juro que no tenía idea de que hoy venía tirador. Acabamos de tener partido, perdimos por cierto. Ah, pues gané, ¿qué es el tercer reto? ¿Cuál va a ser el que sigue? ¿El cuarto? No sé, ¿qué tal lo sabían? Vamos a hacer algo que se llama colada pasada. Bueno, les voy a explicar cómo es una colada pasada. Y si no entro, pues ni modo, pero esto es una colada pasada. Bueno, me toca empezar, pues gané el reto anterior. El reto de los triples y vamos a hacer igual 10 coladas pasadas. Pues, pues, chequenlo, ¿no? Lo difícil del reto es que es una tras otra. Entonces, vamos seguido y si cansa. ¿Dónde se va? ¿Cuatro, tres, tres, tres? ¡No! ¡No! Este es nuestro amigo miembro del equipo, los Wolbees. Chiquito, Alex, Alejandro, chiquito, ¿está guapo? No, no sé. Y pues, jugada, a defenderme en mis últimas coladas. ¿No? Para hacerlo como un poquito más intenso. ¿Cuántas me quedan? Lleva 6,5,5. ¡Oh, shit! Amigos, eso fue muy cabrón. Chiquito, está muy cabrón defendiendo. Yo creo que es de nuestros defensas más cabrones. No, no creo. Es el defensor más cabrón. Y pues, ahora le toca a mi buen amigo Juan. A darle. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí yo creo que fue empate. ¿Tú qué dices? Quién sabe. No, la nota sigue. Bueno, pues vamos a dársela a él porque él anotó tres. Y ya ustedes, pues ustedes deciden la dificultad. Si creen que fue empate o no fue empate. Pero este round la gana él. Vamos dos a dos. Esto se va a terminar con un enfrentamiento uno contra uno. Y pues vamos a ver ahora sí quién es el más eficaz jugando basquetbol. ¡Gracias! 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 Y justo en este momento dejó de grabar el celular y no nos dimos cuenta. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartanlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video.